Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Caldas y en este video les voy a mostrar un filo de 32 notas y para comenzar a practicarlo lo vamos a hacer lento. Ahora que ya conocemos el fil lento vamos a aumentar un poco la velocidad. Una vez que dominamos el fil lo vamos a hacer lo más rápido posible por todo el set. Música Música Bueno, gracias por ver el video. Espero les haya servido y lo puedan compartir. Y en la descripción van a poder encontrar toda la información para buscarme. Bueno, hasta la próxima. Música 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 Música